Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, viernes 10 de febrero, con bastantes cuestiones de comentar y empezamos con Libertad Digital, un nuevo titular dictado por Génova13. Vox vuelve a alinearse con la izquierda y Monasterio protagoniza un agrio cara a cara con Ayuso. Tiene poco corazón, por cierto, es bastante complicado, ¿no?, que te puedas alinear con la izquierda porque alinearte con la izquierda quiere decir defender las políticas que defiende la izquierda y, sinceramente, yo creo que Vox está bastante alejado de las políticas que defiende la izquierda, no como el Partido Popular, que en muchas ocasiones se parecen bastante, sobre todo a nivel ideológico. Por tanto, a ver, eso de decir que si Vox está alineado con la izquierda, la verdad es que da la risa. Lo que pasa es que, por supuesto, que Vox no puede convertirse, obviamente, en la muletilla barata del Partido Popular que le regale siempre los votos para que nada cambie. Y, de hecho, que vamos a ver ahora cómo quien realmente estuvo con la izquierda y votó en contra de las fantásticas propuestas que propuso Vox fue el Partido Popular. Pero, bueno, esto que dice Libertad Digital de que si tiene poco corazón es una cuestión, ¿no?, que le preguntó Rocío Monasterio sobre los ilegales que utilizaban la sanidad madrileña y demás. Y Isabel Díaz Ayuso, pues, respondió con la típica demagogia de todo progre. ¡Ay! Es que tienes poco corazón, es que todo el mundo merece una vida mejor, no sé qué. Me recuerda mucho a un vídeo que vi de un youtuber por ahí, creo que era en Suecia o en Francia, no me acuerdo muy bien de qué país, pero sé que era un país de esos de Europa, ¿no?, que iba por la calle preguntándole a la gente, oye, ¿cuántos de vosotros aceptaríais a uno de fuera en vuestra casa y demás? Y todo el mundo decía, yo, 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 claro, no digas que no porque a lo mejor luego te llaman de todo, ¿no? Y, bueno, ese youtuber precisamente llevaba físicamente a esa persona de fuera y ya todo el mundo empezaba a poner excusas. ¡Ay, no! Es que ya no, es que no sé qué, es que no sé cuál, porque, claro, de forma abstracta todos somos muy solidarios, todos somos muy demagógicos, de venga, que entre todo el mundo, no pasa nada, yo les voy a cuidar en mi casa, luego me traen uno de verdad y me lo ponen enfrente y ya, ¡ay, no, por favor, ya me echo para atrás! Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso utilizando esa demagogia lamentable que Rocío Monasterio, por supuesto, la respondió muy bien, porque luego al final quien sufre las consecuencias de estas políticas buonistas, multiculturales, radicales, pues es precisamente la gente humilde, los barrios obreros y la gente en el día a día en sus barrios, ¿no? Estos políticos que viven en mansiones con seguridad privada como todo el PSOE o todo el Partido Popular, ¿no? Como digo, demagogia absurda y demagogia barata esa respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, decía Ayuso que Vox se ha alineado con la izquierda, como digo, eso es radicalmente falso, porque para alinearte con la izquierda tienes que defender las políticas de la izquierda y Vox justo defiende las políticas contrarias a la izquierda. Lo que hace Vox es alinearse con los madrenos que la han votado, que han votado unos principios, unas convicciones, unas ideas, unos valores. Quien se alinea con la izquierda para no derogar las leyes de la izquierda, para seguir subvencionando a los sindicatos, para seguir subvencionando a los perroflautas que luego le montan escraches a Isabel Díaz Ayuso en la universidad, que probablemente los busque para sacar un rédito electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Es Isabel Díaz Ayuso, es el Partido Popular, que ya lo respondía Vox en Twitter. Nosotros nos alineamos con los madrileños. Usted con la izquierda en el aborto, ley trans, subvenciona a ese sindicato, los ilegales o en la afición a mentir a sus propios electores. Pero bueno, los electores del Partido Popular, que ya están acostumbrados, tienen unas tragaderas enormes, porque el Partido Popular lo único que hace es mentir, engañar sobre el programa electoral, promesas de campaña que luego no cumplen y aún así sus votantes siguen votando al Partido Popular. O sea, ya, vamos, tienen las tragaderas enormes. Ahí tenemos el claro ejemplo de Almeida con Madrid Central. Y es que el jodío va a ganar las próximas elecciones municipales en Madrid, cuando toda su campaña de 2019 se fundamentó en una burda mentira electoral. Pero bueno, se ve que a los madrileños, vamos, les encanta que les pongan restricciones, multas, prohibiciones, joder, con la sociedad madrileña. Manda cojones tú, manda cojones. Pero bueno, fijaos también lo que se votaba ayer en la Asamblea de Madrid. Partido Popular e Izquierda se unen para tumbar las ayudas a los autónomos propuestas por Vox. España es un país de pequeñas empresas y nos lo estamos cargando. Esto sí que es alinearse con la izquierda. Señora Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. Hay que decir que a mí, sinceramente, esta votación no me sorprende. Al final al Partido Popular le suda a los cojones los autónomos. El Partido Popular votó a favor del expolio a los autónomos con esas nuevas cuotas abusivas junto con el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez del pasado mes de agosto de 2022. Al Partido Popular le importa un pito los autónomos. Y lo que quiere hacer el Partido Popular es asfixiar y expoliar a los autónomos para repartir ese dinero en chiringuitos, en redes clientelares y en gilipolleces para comprar votos y voluntades. Porque evidentemente los autónomos somos 3-4 millones y no damos tantos votos. A lo mejor dan más votos los de las redes clientelares, los del chiringuito y los que viven del cuento, los que viven del Partido, del PP y del PSOE. Por tanto, a mí esta votación, sinceramente, en la Asamblea de Madrid no me sorprende. 22 millones de euros para sindicatos, pero no se les sube el saldo a los médicos. 60 millones de euros para publicidad institucional, contratos de un mes en sanidad. 100 millones de euros en edificios y coches de lujo. 22 centros de salud sin empezar. Hay dinero para derrochar, pero no para cuidar a quien nos cuida. Y múltiples más ejemplos podríamos poner. Porque lo de aumentar el despilfarro, lo de aumentar el gasto, lo de no bajar los impuestos y lo de destinar el dinero a gilipolleces completamente es algo que siempre se le ha dado muy bien al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto de Partido Popular y Partido Socialista. Hoy el PP, que tendría unos presupuestos si quisiera pactar con Vox, bajar impuestos, ayudar a los autónomos, ayudar a los jóvenes en el adquirir de viviendas, ayudar a las madres, deje de llorar y actúe, le decía la diputada de Vox al consejero del Partido Popular. Por lo tanto, esto es lo que es el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ¿no? Aunque luego Libertad Digital, dictado por Génova 13, tenga que poner un titular diciendo que si Rocio Monasterio se alinea con la izquierda y demás gilipolleces. Quien se alinea con la izquierda es quien defiende las políticas de la izquierda, quien defiende las políticas progres, quien defiende las políticas socialistas y eso es lo que hace el Partido Popular. Es el Partido Popular quien está realmente alineado con la izquierda. No Vox, que hace oposición contundente ante la izquierda y quiere que la izquierda no gobierne, pero que tampoco se mantengan las políticas socialistas, las políticas progres que siempre quiere mantener el Partido Popular. Pero bueno, más allá de la Comunidad de Madrid, pasamos a lo siguiente, Castilla y León, Juan García Gallardo, el vicepresidente que publicaba ayer en Twitter, desde la entrada de Vox en la Junta de Castilla y León, el gobierno de coalición ha invertido de momento 28 millones de euros en equipos médicos, 900.000 euros para investigación contra el cáncer. Este gobierno tiene claras sus prioridades. Parece que el gobierno de PSOE y Podemos también, porque ese gobierno que está funcionando bien en Castilla y León, destinando el dinero a lo realmente importante, mientras que el gobierno PSOE y Podemos, vamos, racaneando, en este caso, en cuestiones sanitarias, porque claro, los 20.000 millones de euros en chocho charlas, pues evidentemente, pues hay que ver de dónde salen. Los 500 millones de euros del Ministerio de Irene Montero, hay que ver de dónde salen. Le regalamos un pastizal a Marruecos para que se compren, vamos, o para reforzar su ejército, tirándonos piedras con nuestro propio tejado, pero bueno, nuestro propio tejado. Hay que pagar los 1.000 asesores, hay que pagar los 22 ministerios, hay que pagar el despilfarro, hay que pagar los chiringuitos, hay que pagar el animalismo, el timo climático, la farsa histórica, el género, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el gobierno de Castilla y León, porque está ahí Vox, si no, evidentemente, esto no sería así, pero bueno, gracias a que está Vox en el gobierno de Castilla y León, el dinero se destina a verdaderas emergencias sociales, el gobierno de Pedro Sánchez, que dice que es muy progresista, muy chupi guay, muy feminista, despilfarrando el dinero de todos, de los impuestos de la gente, porque es dinero público, en gilipolleces y en soplapolleces y en comprar votos y voluntades, que es lo único que sabe hacer el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Como digo, diferencias, que esté Vox en un gobierno a que evidentemente no lo esté, y esto lo digo porque el de comisiones obreras, fijaos lo que dijo el otro día, el Unai sordo, que califica al gobierno de PP y Vox en Castilla y León como política suicida y un hazme reír en Europa, el secretario general de comisiones obreras, las que todavía no han terminado de asimilar que el gobierno de Castilla y León, gracias a que está Vox dentro, le ha quitado el 50% de sus subvenciones, ¿no? Y dice que es muy preocupante, política suicida, posición incómoda, o que Castilla y León es un hazme reír, sí, sí, unas políticas, vamos, desastrosas, ¿no? Las que está haciendo el gobierno de Castilla y León, haciendo que Castilla y León sea la tercera región con menos paro y la tercera región con más empleo, aumentando la diversión en el campo, en la industria, atrayendo talento, atrayendo empresas, creando empleo, destinando el dinero a lo realmente importante, poniendo las familias en el centro de las políticas públicas, fomentando la natalidad, fomentando la libertad, dando la batea cultural y obviamente, claro, quitándole el dinero, pues a los chiringuitos del género, a partidos políticos, a medios de comunicación o a los sindicatos. Y eso está claro, pues que a este de comisiones obreras evidentemente no le gusta mucho. Este de comisiones obreras, que no ha salido a manifestarse cuando la luz estaba un 700% más cara, no se ha manifestado por la inflación, por el aumento de los precios, por el empobrecimiento, porque somos el país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta, a pesar de que hay algunas autonomías que tratan de revertir esa situación, como Castilla y León, que está por debajo de la media, gracias al gran gobierno que tenemos. No, no, no. Los sindicatos no se manifiestan por eso. Los sindicatos se manifiestan porque se le quitan las subvenciones o se manifiestan en Cataluña diciéndole al padre de los niños de Canet, tu hijo no puede estudiar en español o se manifiestan en Buscari diciendo hay que excarcelar etarras. Para eso sí que están los sindicatos manifestándose, pero para defender a los trabajadores, comisiones obreras y UGT ni están ni se les espera. Pero bueno, que no se preocupen los trabajadores que ya saben que tienen la solidaridad que realmente sí que les van a defender todos los días, ¿no? Pero bueno, este de un ahí sordo que está todo el día llorando, sinceramente tampoco puede dar muchas lecciones a nadie cuando va por ahí diciendo que la ley del solo sí es sí, es positiva y básicamente buena. Sí, una ley que ha provocado la excarcelación de 400 individuos o con rebaja de penas y según juristas, según expertos, esa cifra puede subir hasta los 4.000. ¡4.000! Ya pueden todos aplaudir a Irene Montero, a Pedro Sánchez y a este gobierno de chonis y de analfabetos. ¿Qué es lo que pasa cuando pones a un analfabeto a legislar? Pues pasa lo que pasa, evidentemente. Pasa lo que pasa. Y el gobierno, nada, seguir por ahí aplaudiendo, decir que es un gobierno muy feminista y muy guay y el 8M, venga, todos a sacar pancartitas de color morado con pelucas verdes. Este es el nivel, este es el nivel y dice aquí el de comisiones obreras que Castilla y León es el hazmerreír de Europa porque está boxeando un gobierno y a la vez dice que la ley del solo sí es sí que va a provocar 4.000 excarcelaciones y rebaja de penas que es positiva. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Pero bueno, si este es el nivel de los sindicatos, sinceramente creo que vamos bastante bien. Y nada, cerramos simplemente el vídeo con una cuestión que también ocurrió ayer. Hoy vengo un poco calentito porque sinceramente, o sea, veis lo que pasa en el día a día en España y de verdad te dan ganas de... Bueno. ¿Qué pasó ayer? Tribunal Constitucional. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional avala la ley del aborto 13 años después. En primer lugar, me hace gracia que se considere progresista el aborto. Es decir, que alguien pueda considerar progreso, evolución, mejora, o como queráis llamarlo, matar niños. A mí, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente, me parece bastante... No sé. Me parece bastante curioso, sinceramente, ¿no? Pero bueno, Santiago Abascal, evidentemente, haciendo ayer un hilo en Twitter, ¿no? Sobre el asalto, sobre la primera consecuencia del asalto de Pedro Sánchez a todos los resortes del Estado, entre ellos el Tribunal Constitucional, por cierto, asalto permitido por el Partido Popular de Feijó. El asalto al TC comienza a dar sus frutos, lo que algunos tardaron 12 años en resolver, por cierto, con mayoría conservadora en el TC, este es el nivel, por cierto. Otros han tardado semanas en liquidar, a ello ha ayudado la actitud desconcertante de quienes ayer recurrieron y hoy celebran su propia derrota. El Partido Popular, porque ojo, el Partido Popular que fue quien recurrió a esa ley del aborto teniendo mayoría conservadora en el TC y, por cierto, teniendo mayoría absoluta Mariano Rajoy para derogarla, ayer Feijó diciendo no, no, es que estoy de acuerdo con la ley de Zapatero, es que este es el Partido Popular, pero bueno, de Feijó hablaremos ahora. Bueno, el PP es el PSOE con 10 años de retraso, evidentemente, y es mucho el trabajo que queda para que el derecho a la vida que recoge tanto la Constitución como el sentido común más elemental y nuestra herencia cultural vuelva a respetarse. Una vez más, en la defensa de los más débiles e indefensos solo queda Vox, por cierto, no solamente esto del Tribunal Constitucional hablando de la ley del aborto que, como digo, de Zapatero, ahora veremos, pues en este caso lo que ha dicho Feijó, también se aprobó el otro día en el Senado la ley trans de la que ya se han arrepentido tanto Suecia como el Reino Unido y justo el día en el cual se aprueba esa ley Irene Montero pone en Twitter TODES gracias a todas, gracias a todos, gracias a TODES este es el nivel de Irene Montero, este es el nivel de analfabetismo extremo lo que provoca que una banda de analfabetas legislen en España gracias a todas, todos y TODES por cierto, un tipo de ley que en Suecia ya se están arrepintiendo porque ha aumentado el número de trans un mil por mil porque evidentemente más que un tratamiento de quitarles el pito lo que necesita esta gente es un tratamiento psiquiátrico para poder un poco pues bueno, digamos que tienen algún tipo de problema de disforia de género y eso necesita una solución evidentemente aparte de la moda de que ahora se lleva lo trans y mira que guay no sé qué porque es la moda y claro, yo me voy a la moda sobre todo si no tengo ningún tipo de personalidad que ya se está repitiendo Suecia de este tipo de leyes radicales y aquí en España aprobándolas pero bueno, pues nada, yo mañana voy a ir al registro y me voy a inscribir como helicóptero de combate eso yo voy diciendo varios años y lo voy a cumplir por supuesto yo a partir de mañana seré helicóptero de combate punto no puedo ser lo que me dé la gana pues ya está este es el nivel y esto es lo que ahora hablando en serio lo que provoca que analfabetos completamente legislen sobre nuestras vidas y sus locuras las lleven a la práctica las lleven a una legislación o las lleven a un boletín oficial del estado pero bueno que he dicho antes esa ley avalada del tribunal constitucional por parte de en este caso la ley de Zapatero Feijó se une a las tesis pro aborto del PSOE y dice que una ley de plazos es correcta el PP ha culminado su transformación en un clon del partido socialista ese PP que como digo recurrió a esa ley de Zapatero dice Feijó que es una buena ley y yo pregunto ¿quedan votantes pro vida en el partido popular? porque ser pro vida y estar en el PP es un oxímoron probablemente el votante del PP no sepa lo que es un oxímoron pero bueno ser pro vida y estar en el PP es un oxímoron así que o dejas de ser pro vida o huyes del partido popular pero ambas cosas son incompatibles este es el partido popular este es el partido popular que luego le dice a libertad digital escribe que Rocío Monasterio se alinea con la izquierda o escribe que la moción de censura le viene bien a Pedro Sánchez como comentamos en el video de ayer este es el partido popular partido popular le dice no la vida la vida la vida si la vida la vida si si la vida para enchufar a mis amiguitos en puestos de la administración que es lo único que sabe hacer el partido popular que estafa que vergüenza pues nada simplemente hasta aquí este video de viernes 10 de febrero como siempre si os gustó 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 que pueden ser de vuestro interés el domingo nos vemos en Murcia primer granazo de pre-campana de Vox mañana sábado tendremos directo por la tarde ya desde mi hotel de Murcia sobre las 6 y 7 de la tarde cuando llegue a esa fantástica región española y como digo ya nos vemos en nuestros próximos días con más vídeos aquí en el canal hasta luego